Bueno, nosotros evidentemente apoyamos a la trabajadora, a la profesional médico que atendió con toda diligencia, con toda profesionalidad y en las máximas condiciones por parte del médico de familia que la atendió y no dudamos de su actuación y no ponemos en ningún momento ninguna objeción a cómo actuó esta compañera. Defenderíamos a esta médico igual que defenderíamos a cualquier otro médico porque es la labor de nuestra asociación. Nos alegramos que Teresa Romero se haya mejorado y desde luego también defendimos a Teresa Romero en su momento cuando fue objeto de las críticas furibundas y poco basadas del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pero no tenemos dudas de la actuación de la profesional médico que la atendió en su momento ni de que esta actuación fue perfectamente correcta en protocolo y en todo tipo de actuación. Nosotros entendemos que si hubiera habido este comentario se hubiera disparado el protocolo de actuación. Nadie va a asumir un riesgo cuando hay un protocolo. Nadie la va a estar explorando. No se nos ocurre que haya un interés especial en que por parte del profesional médico se oculte esto. Entendemos que igual la compañera Teresa Romero es verdad que ha vivido una situación importante de gravedad de su enfermedad. Que ha tenido, bueno, lleva un tiempo importante en aislamiento y que bueno, pues esto puede haber generado unas declaraciones un poco confusas por su parte. Pero entendemos que la profesional médico no dudamos de que la actuación que hizo fue correcta y que dicha actuación en todo momento se ajustó a la información que le estaba aportando el profesional, o sea, el usuario, en este caso la paciente a la que estaba tratando. Y si no activa el protocolo, pues seguro que no tuvo conocimiento de estas.